Eso sí está ganando, ¿sabes lo que me parece? Me parece una pitón, pero tiene la cabeza cuadrada. Reina, yo sabía que está aquí. Reina, tenemos pitón, ¿no? Tenemos ború, ború, boa. 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 No es como... Poison. No es como... espérate que voy a ver este fenómeno no ahora si no me va no me pongo debajo de ninguna moto cada miro un poco de tiempo y no 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 y ya no ya está que está y ya está y ya está